Osea podemos ir al... Ay perdon No, 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 no te queria hacer nada Espera ya estas probando Que onda amigos como estan Bienvenidos a otro video mas de GTA V Roleplay Y en esta ocasión estamos con Que onda amigos aqui estoy yo En Master Sensei En un nuevo video de... si Au Que onda amigos como estan Bienvenidos a otro video mas de GTA V Roleplay Y en esta ocasión estamos con Hola mi nombre es Mi canal en la descripcion Por cierto van a tener mi canal en la descripcion El macho Que casualidad no? Bueno hola soy el Master Sensei Muchas gracias Edgar Por tenerme aqui Y que vamos a estar haciendo el dia de hoy? Cuentame No al contrario amigos vayan a suscribirse Al canal de Master Sensei El link en la descripcion en serio Dejen un like, suscribanse en este momento tambien a este canal por favor Y el dia de hoy Vamos a estar haciendo el trabajo De basurero no? Osea vamos a trabajar el basurero? Si basurero porque ahi no piden la prepa terminada Asi que yo creo que va a estar facil no? Si aparte como para la operacion de pelo Ya te habia comentado no? Ya ves que... Si para injertarte cabello Exactamente Si entonces vamos a iniciar Yo he oido que te lo quitan de la nuca Y te lo ponen en la frente No se si funciona Puede ser puede ser Tal vez me vas a tener que danar un poco tu Si pero yo tengo un monton de pelos en el trasero Osea Osea a lo mejor te sirven Tal vez Algo anda mal Pues bueno osea Se supone que debemos de venir por aqui Y ya le damos en la E Y podemos escoger el trabajo que queramos Claro claro Vamos a presionar en la E Y yo digo Miren tenemos varios trabajos aqui Tenemos guardia, pescador, fueler, basurero, leñador, minero, reportero, salvaje, carnicero, sastre, taxista y desempleado Entonces podemos hacer de cualquier rol que nosotros queramos Asi que si quiere mas videos Tenemos que llegar a 10 mil likes en este video Y en el video de Master Sensei Cuantos likes quieres? Eh cuantos dijiste tu? Yo dije que 10 mil Dale 15 mil 15 mil para E Master Sensei 15 mil en los dos Ok ok 15 mil en los dos Vamos todos dejen su like para traer mas videos Mas seguido Y pues nada vamos a darle con todo Ahora si Que significa fueler? Como hitler? Ah no Es este creo que vendedor no? No es como para gasolinero? No se como se diga? No se la verdad no lo ubico No vendedor no Basurero Basurero vamos a darle Ahí esta bien Basura Oye Que mi barra maria Creo que voy a morir no? Ah si tenemos que ir a la tienda rapido Corre ven sígueme Me escuchas? Hola Oye No puedo mover ya No puedo correr Y estoy sangrando No 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 Me voy a desmayar Me voy a desmayar Corre 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 tu Nooo He muerto Hola Ok entonces yo el de Sibilian Lo Soy una mujer Que paso? Que paso? Ay no Me salieron dos pastelitos aquí Que paso? Espera Que? 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 Que esta pasando? Que esta pasando? No se Que es eso? Te multiplicaste por 4 No se que paso Ay no manches Ok Ahora dale en el primero Trashmaster Ajá Ahora Ay Oh Que paso? No se Soy conductor Ah es que tu también Eres conductor Es que lo despauneamos Al mismo tiempo Ay Explotaron Dejame bajo Yo también Yo también Uy no Casi me muero Y ahora que? Le llamamos una grúa O que? Ahí déjalo No pero espera Deja moverlo Porque si no Van a explotar No? No funciona Ayúdame a empujarlo Eh Como? Como hago eso? Shift Shift Vete Ah ahi estoy Oye Oye Que estamos haciendo? Somos hombres No Eh Déjame en paz Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ok Bueno amigos Después de ese incidente Que podían ver hace ratito Donde las dos grúas Eh Eh Casi Eh que pasa? Ay no me choque yo No 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 Te voy a volcar Semáforo Que paso? Casi me voy a volcar No No Ay no Ya no funciona No No Bueno el mio si Vente subete Dame raíz Vámonos Ok amigos Ya teniamos ropa De Eh Para trabajar Que paso? Eh no Si funciona No Si funcionaba Ya la descompusiste Ay no 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 Vamos a tener que ir a pie Vámonos Vamos a tener que ir a pie Y yo en tacones No puede ser Si puedes correr ¿Quieres que te cargue? Pues si Pero me duele Ah ok Ay no Entonces A ver puedo Tu puedes correr Con los brazos cruzados Eh A ver Oh Que gangsta Si Ok deja el corro Si No si podemos sprintar Mira 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 Ya te voy a alcanzar Oh Pero como la delantera ¿Eso es mas alto que yo? Si Si mira Ok vamos Es por los tacones Si 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 claro Tacones yo creo Si pies invisibles Claro que si Por cierto A todo esto ¿Dónde vamos? A la oficina No es por acá Si No es por acá No 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 es por abajo No se Si es por acá arriba Es por acá arriba Ay ya me bajé A ver decidete Yo también Yo también me bajé Va es por acá arriba Si Oye Estás golpeado No estás golpeado Un ojo Si Si mira Me maltratas No yo Me estás maltratando Edgar Esto es Family Friend Y recuerda Por eso Y tu me sigues maltratando No puede ser Perfecto Ahora lo que necesitamos Es un auto Pero el problema Es que no tenemos Dinero No tenemos auto No tenemos vida No tenemos pelo Somos Somos Los más pobres De aquí De GT5 Si exacto Pues ahí vamos Queremos conseguir Dinero para injertarnos cabello Ah Si quieren Injertar Cabello Si pues Es que Imagínate Soy mujer Hablo como hombre Pero eso de No tener cabello Pues si está feo Más o menos ¿Y cuánto sale La cirugía? Como 30 mil dólares Más o menos Exacto Si Más o menos Esa Pero Sí También Bueno yo Al menos Salgo a las esquinas En la noche Y pues hago trabajitos ¿No? Pero Digo No sé si quieras O sea Pero Pero aquí Yo me puedo ofrecer Digo Nada más Borra eso Que tengo voz de hombre Pero pues si Soy mujer como tal Pero Es que La verdad que da miedo Que Que una mujer Tenga el sabor Y que luego Pase algo No 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 De verdad Soy mujer ¿Verdad? O sea Digo Él es mi esposo Pero está de acuerdo Con esto De que Dios habla a las esquinas Señor Es su esposa Y la permite ir A las esquinas Sí Sí Claro Es que Lo que pasa Es que ocupamos dinero Ya ves Los dos perdimos el pelo Y pues Son 60 mil dólares Entonces tenemos que trabajar Exacto La crisis está dura Aquí En esta ciudad Y pues Algo se tiene que hacer ¿No? Y Sí Entonces ¿Quieres o no? No sé Aunque sí ¿Cuánto es el precio? Pues Mire Por el momento 500 dólares Sería Por un trabajo así Normalito Pero si quieres así Uno bueno Pues ya Mil Mil dólares Yo voy a querer Del bueno Ah Muy bien Muy bien Entonces Aquí que voy por dinero Ah ok Está bien Valcajero ¿Verdad? Oye pero Si estás de acuerdo Que yo Me venda de esta manera Sí pues Ya ves Este La crisis está muy dura Tú mides casi dos metros No tenemos pelo Creo que la situación lo merita Pues sí Igual no me voy a enojar Igual no me voy a enojar Para poder empezar nuestra empresa De escuela de youtubers Claro Claro Mira papi ¿Sabes quién soy yo? Papi ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién somos nosotros? Papi Yo te pregunté Primero a ti ¿Sabes quién soy? No 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 Yo te estoy preguntando a ti Bueno papi ¿Quién va a preguntar Primero a ti? ¿Te dejo rengo Y respetas O nada papi O te dejo Sin pelo Sin nada No pues Menos de lo que tienes Papi Menos Pues ya no tengo pelo Ay señor Usame Usame A ver me voy a quitar de aquí Porque luego me Me atropellas Ah yo Bueno no sé No sé que pueda pasar ¿Estoy sacando la basura? Ya ya saqué la basura Mira Ya la tengo ¿Sí? Sí yo vengo aquí de acompañante Sí sí La verdad Ocupaba una pareja Y la dejamos por aquí Son tres bolsas Son tres bolsas ¿Tres bolsas? Ok Y echamos la otra ¿Qué te parece si Ahora yo manejo Y tú me vas diciendo Por dónde Ok va Va a ver ¿Cómo sale eso? Porque Ok sí sí Yo te digo Pero vamos por el minimapa ¿No? ¿Sabes dónde está el minimapa? Sí Es en una tienda cualquiera De hecho mira Estamos aquí en una cuadra Ok vamos Manejalo ¿En el camión o no? Sí manejalo Vamos Perfecto ¿Para dónde es? Sale a la izquierda Ok Dale Ya me lo chocaste Otra vez ¿Yo no lo choqué? No Sí Voy a tener que Ir a la esquina En la noche Otra vez Para pagar Ahí está Ya estamos A una cuadra Solamente Oye ¿Qué pasa si choco En la gasolinera? No 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 lo querías No 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 Ya terminaste mi trabajo No Es la primera vez Que entro a trabajar Ah no No pero no estamos No tenemos el chat Rayos No perdón Me banea ¿Qué? Ay no Bueno amigos Estamos aquí en un server Donde no estamos baneados Ya que lamentablemente Cuéntanos la historia por favor ¿Cómo es que sucedió este trágico momento? Bueno Pues prácticamente Yo dije Oye ¿Qué pasa si chocamos contra una gasolinera? Yo ya sabía el resultado obviamente No soy tan estúpido ¿no? Pero pues Luego Quise no hacerlo Pero al final Doble mal Y choqué Y pues nos banearon Sí Exacto Aquí hay una mochila No sé de qué se trate esto A ver Déjame abajo Presione E para recibirlo No Tenemos 10 mil dólares Oye ¿Y la bicicleta? Sí Me quitaron la bici No ¿Se voló? ¿Rleglero? Vamos Truc comercial Dale Ok Ya le di Listo Va ¿Y ahora qué? Sí es cierto ¿Ahora qué? Pues no sé Sí ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Me asustaste ¡No! Yo voy en En el lado Del que nos iban a chocar Hubieras muerto Sí, sí Hubieras muerto ¿Qué? ¿Qué pasó? 418 dólares Por exceso de velocidad Es una fotomulta ¡Ah! A mí no me pusieron nada Yo sí ¡No! Mi dinero ¡No! Pero te quedan ¿Cuánto? 9,000 9,732 dólares ¡No inventes! Ve el agua ¿Cómo se está? ¿Sí ves el agua? ¿Cómo está? Sí ¿Qué? Estuvio la marea mucho Sí, está lloviendo Súper fuerte Ok Este server Está genial O sea Me está gustando mucho Lo malo es el idioma Lo malo es que está en inglés Es lo único Sí, pero ¿Tú sabes hablar inglés? Muy poquito O sea, como un 10% Sí, very poquito Yo también Sí, very poquito A mí es un cracker A ver, déjame ver ¿Qué más hay? El otro Creo que el chido es un El pantón El pantón es el chido ¿Ese? Sí, es el más grande Si quieres tú agárralo Ok Acá hay Ahí está A ver Ok Déjame me muevo No vayas Ajá Sí, no vayas No, no vayas Oh, no, manches Ese está muy genial No Pero no tiene música esto ¿Qué? Se la quita Quita, quita la música Está 8 dólares El litro, creo 24, depende Eh, mira Uy, está muy cara Me acabo de gastar 2000 dólares En En 23% de gasolina Me inventes Me imagino que la ha de cubrir la empresa, ¿no? Eh, no creo Va en nuestra bolsa Y ya después A ver, lo que ganemos ya Ahí está Sí, mira Presiónale al espacio y a la G Ok, espacio y G Ay, no No, te choqué Yo no vi que chocara No Bien dañado ya A ver Te estoy siguiendo Sí, vente, vente, vente Sí salimos por aquí, yo creo, ¿no? Sí, por ahí salimos, sí Pues nos salió mejor De nada Es que Ah, ok Aquí creo que es para guardar Eh, cosas Ajá Dice que 100 pesos Y bueno, amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanos, suscríbanse Síganme en mis redes sociales Recuerden Videos todos los días A la 1pm Ahora sí ¿Qué tienes que decir? Eh, Master Sensei No, pues muchas gracias No, pues muchas gracias Por estar aquí en tu canal Si a ustedes les gusta mucho este video Podemos repetirlo En siguientes videos Eh, trabajar como policías Eh, paramédicos Bomberos Lo que ustedes decidan Ya saben Y, y pues bueno Muchas gracias Sí, este Gracias por darnos el van Y matarnos No, no pasa nada Está bien No, no, de nada De nada Fue gracioso Eh, pero eh Las risas no faltaron Claro, claro que sí Y bueno Pues hasta aquí este video Espero me vayan a visitar su canal Suscríbanse Suscríbanse a este también Y nos vemos Hasta mañana Adiós Hasta mañana Adiós Adiós